No señor Chavana, definitivamente usted es todo un profesional Hasta en la caída, me gustó más mi caída Así es señor Chavana Que valió la pena el esfuerzo ¡La reta! Caímos igual Igualito señor Chavana Oiga ¿Qué ha pasado Chavana? ¿Es una gárgola? No ¿Qué? ¿Va a cantar maestro? ¿Después de la chica de la antifaz? ¿Qué? ¿Cuándo va a cantar la chica de la antifaz? Amiga mía Amiga mía, la caída No señor Chavana Oiga, vamos a ir a su tierra ¿A Matamoros? ¿Cómo estamos chavales? Vamos, yo me voy a cantar maestro Yo bien contento voy a Matamoros Bien seguido señor Chavana Yo me vengo Y vamos a ir a Reynosa también Pero bueno, de eso hablaremos próximamente Aquí está la chica Yo me vengo a la matamoros Que se caiga en la La chica de la antifaz Gracias Un saludo para Lalo Que me regaló unos antifazes bien bonitos Óyeme, por favor No digas nada Perdóname La noche entre sus brazos Me sentí Me sentí Realmente enamorada No digas nada No digas nada No digas nada Perdóname No digas nada No digas nada Me enamoramos Que me enamoramos Esa 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 es un juego Entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía, estoy gritándote al nombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu asomía Amiga mía, qué difícil es, voy a subirte a mí Amiga mía, lo amo, te sé que a mí también me adoran Yo me vengo ¿Por qué pensarás que este es un juego entre los dos? Desde los de ustedes terminó Antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy gritándote al nombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu asomía Amiga mía, qué difícil es, voy a subirte a mí Amiga mía, lo amo, te sé que a mí también me adoran Amiga mía, lo amo, te sé que estoy matando Amiga mía, lo amo, te sé que a mí también me adoran Amiga mía, lo amo, te sé que a mí también me adoran Como también su voz Usted es señor Chavana, la verdad es que ya estoy acostumbrada a caerme señor Chavana Siempre me vivo cayendo Qué bueno que se cae usted porque si no fuera por usted nos pasaríamos estos momentos inagradables Ay señor Chavana, perdón Ella bien inspirada Y yo decía, ella lo que quiere, ella lo que quiere ¡Seco! ¡La reggaeta! ¡Eso! 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 No señor Chavana, ya no me puedo creer de verdad Es correcto Es que es natural Es natural Es natural Es como decimos, es de nacencia Es de nacencia señor Chavana Gracias a la chica de la FIFA Muchas gracias a usted, buenas noches a todos